¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! Y eventualmente, que él eventualmente estrenó en un Genekeen Jazz Fest. Sí, yo a los siete años compuse un tema que se llamó El Tren. De hecho, que se lo di a una casetera en aquella época al papá mío para que lo pudiera escuchar. Y así fue, lo que lo escuchábamos, conferencias de prensa y todo. Yo lo que era, un chamaquito de siete años. Así empecé yo en la cuestión de la música. ¡Guau! Un niño precoz. Un niño precoz en la música. Pero entonces, has ido evolucionando. Has podido dirigir grandes orquestas, importantes orquestas. Tan jovencito que tú eres, has acompañado a los grandes. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gilberto, Andy. Gilberto, Andy Montañez. He estado con la Puerto Rican Power por cinco años. He tocado con Jerry Rivera. También dirigiste la orquesta La Clave. Sí, sí. Nosotros vinimos muchas veces aquí. Esta fue la casa de La Clave por un tiempo. Y estuvimos aquí dando la música. Y demostrando que los jóvenes nunca hemos estado perdidos. Al contrario, estamos aquí para dar buena música. Y qué bueno que salgan. Y entonces surge, surge entonces ahora el Villarini Salsa Orquestra. Villarini Salsa Project. Surge. Surge ahora, sí. Con la bendición de Dios. Nosotros estamos bien contentos con esto porque nosotros empezamos con un sencillo. Estamos actualmente grabando, estamos en el estudio para terminar el proyecto como tal. Pero tenemos, pues nos han ayudado diferentes artistas como Víctor Manuel, Johnny Rivera, Jerry Rivas del Gran Combo. Hemos tenido la bendición de que esos grandes exponentes que nosotros admirábamos cuando chiquitos, pues por lo menos ahora nos están ayudando a nosotros y eso es de gran bendición. Y comparte tus responsabilidades. Con Víctor Gabrielo Rosario, que también tiene una trayectoria en la música. ¿No es como la tuya? ¿No es como la tuya? ¿Qué buen palo se arriña? Claro, claro que sí. ¿Qué es lo que le cobriste? Ah, es bastante. Cuéntanos un poco. Bueno, he estado en el grado de la libre de música. Y ahí fue que experimenté el cantar, porque era percusionista también. Y en un talent shop, pues ahí fue que empezó la cuestión esta de cantar. Y conocía al gran Oscarito Villarini tocando en un grupito de plena. Y de ahí, pues, ya ha tenido esa inquietud de quiero una orquesta, quiero una orquesta. Y yo, pero para qué no lo hagan, lo vamos a hacer, pero por qué no lo hagan. Y ahora Villarini Salsa Proyecto. Fabuloso. ¿En algún momento te planteaste la posibilidad de grabar mejor jazz o grabar otro tipo de género? ¿O eres salsero desde siempre? Yo soy salsero de la que te la mata, como dicen por ahí. Imagínate, mi papá lleva tiempo trabajando para Gilberto Santa Rosa. O sea, que yo he visto casi toda mi niñez creciendo, viéndolo tocando salsa. Pero no descarto también el género del jazz, porque también mi papá ha tenido mucha responsabilidad en ese género. Pero por ahora estamos en la salsa, metiéndola chévere. Y comenzando con este tema, que amigo es un pez en el bolsillo, se llama el primer tema. Sí, pero estábamos escuchándolo, ¿verdad? Porque mi neta y yo estábamos hablando. En realidad, ¿qué es amigo es un pez en el bolsillo para mí? ¿Por qué ese bolsillo puede traer un rotito, no? Bueno, lo que pasa es que realmente en estos tiempos, en esta época de ahora, de crisis, de tanta necesidad en el mundo, en Puerto Rico y en el mundo entero, ¿cuántos amigos necesiten así que cuando tú tienes un poquito de chavo, tú eres mi amiga, tú eres mi hija, pero cuando no tenemos nada, te echan por un lado. Y pues nosotros queremos cantarle a esa gente. Están velando a uno, ¿verdad? Están velando a uno para la guía jugar. ¿Jugaste la nota? ¿Jugaste la nota? Cuando te pega, cuando te pega, quieren salir contigo. Después no te contestan ni el celular. Te pegaste en la nota y dijeron, ¿cómo, mira? Pero sin embargo, esa no es la dinámica que existe aquí en esta orquesta. No, al contrario. Porque los hemos visto y es contagiosa la motivación de ustedes, es contagioso el deseo que tienen de hacer cosas nuevas y diferentes, pero bien hechas. Sí, señor. Sí, señor. Esa es la idea, nosotros poder hacer la salsa que nuestros viejos hicieron en algún momento y siguen haciendo, de esa salsa que ustedes bailan, pues nosotros darle un poquito de pique, un poquito de juventud, ¿verdad? Un poquito de refranes de nosotros. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede darle juventud? ¿Pero qué es eso? No, 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 espérate, 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 vamos a arreglarlo, vamos a arreglarlo. No se da madera, no se da madera, no se da madera. No, 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 pero lo importante es que todos los padres... Para ti son bastantes que han volado a tu chale. Bueno, bueno, nosotras estamos encantados. Otra vez, pero esta vez con el Villarín y el Calza Project, así que los vamos a estar escuchando más adelante. Ellos ya mismo están salseando contigo y con la escuela. ¡Vamos! ¡Gracias!